Para el día 13 vamos a ser notificados por cédula. Sobre esto le dije a la jueza incluso al momento de entrar al debate de la pena que lo primero que cuestionaba era su manera incoherente de dictar sentencia puesto que ahí lo que se había demostrado es que era no culpable. Pero bueno, vamos a jugar con sus cartas. Vamos a apelar de esa sentencia. Dije que por efecto no dejar en indefensión a Ulises José pedía la pena mínima. No tengo por qué pedir pena mínima. Sin embargo lo hice como un elemento de no dejarlo en indefensión. No teníamos que pronunciarnos al respecto y no quería que el juez se dijera que en ese momento nosotros no estábamos ejerciendo ese rol. Pero sí, vamos a apelar, vamos a dejar más marcaditos lo que son las irregularidades porque ella no tenía ningún elemento para determinar responsabilidad y vamos a seguir cuestionando. Y esto no solamente a nivel interno sino internacional. Esto se va a conocer. ¿Podríamos decir que estos que salen libres es como una cortina de humo, por decirlo así? Es que no son libres, son escarcelados. Y estas personas que son escarceladas le hacen procesos nuevamente. Y están asediados, están perseguidos, están siendo criminalizados. Es decir, eso no ha cambiado y eso todo el mundo lo sabe. No tienen cómo disimularlo porque eso todos los días lo estamos viendo. Desde un inicio cuando me dieron la palabra, yo le dije a la señora jueza que yo todo lo he puesto en manos de Dios y que si Dios quiso que yo llegara a ese penal a ver todas las anomalías que habían ahí fue porque Dios tenía un propósito en mi vida. Agradezco a mis hermanos, a mi familia, porque siempre estuvieron conmigo, a los defensores del pueblo. Nos siguen sangrando, nos siguen dando golpes bajos. Y eso nos duele como chavalos que soñamos con una Nicaragua libre, inclusiva, donde se respeten nuestros derechos. He asumido desde un inicio este reto porque yo sé como un día salimos a las calles todos juntos. Y es por eso que hoy le invito a todos los movimientos sociales, mi movimiento ambientalista que ha estado conmigo siempre, a unirnos. Solo así lo vamos a poder derrotar, de la única manera. Porque hagamos lo que hagamos en los juzgados, el doctor, su trabajo es impecable. Ellos ya tienen lo que van a decir, ellos se pasan información a través de celulares mientras se está dando la audiencia, no respetan ni siquiera la privacidad de uno. Tú dices, en tu caso, vos fuiste víctima de una agresión el día que supuestamente se cometieron esos delitos que se estaban jugando. Sí, yo no puse ninguna denuncia porque lo vi algo, algo común, lo vi que las agresiones eran totalmente, para mí, no lo vi de importancia. Y ya ves, hoy estoy siendo condenado por algo que no hice, por algo que no pasó así, por algo que tuvimos las suficientes pruebas para demostrarlo, para que la jueza diera el fallo a nuestro favor. Pero se sabe que todo el proceso judicial está viciado, se sabe que tienen un mandato de condenarnos, se sabe que no les importa el dolor, el sentir, más que nuestro hermano azul y blanco, que sentimos lo mismo desde el momento que salimos a las calles. No les importa el daño que puedan causar. La verdad que estoy súper sorprendido. Nunca, nunca había ido a un juicio. Yo siempre se lo puse en manos de Dios desde el inicio. Dije que todo esté en el nombre de Él. Y Él me va a dar la libertad. No me la dio hoy, pero me la va a dar pronto. ¿Qué mensaje le das a las personas que están en tu misma condición, que son ejes carcelados y después los condenan en los juicios? El día que me reuní con los 91 presos, el carcelado del 30 de diciembre, sentimos lo mismo. Seguimos siendo procesados, seguimos siendo condenados, seguimos, se sigue derramando la sangre de nuestros hermanos nicaragüenses, los campesinos, nosotros los estudiantes. Ayer capturaron a un joven cerca de la UCA y a diario sigue la violación a derechos humanos y nadie pone un alto, nadie. Seguimos siendo personas que estamos a la intemperia en este país. Yo hoy, como joven que lucha por una Nicaragua, les digo a todos, si no nos unimos, nunca vamos a poder derrotar a esta dictadura que ha vivido por tantos años.